¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y salir de ahí me tomó cerca de 5 años y me entregó lo que hoy día le llamo algo de mucho valor, que es todo el conocimiento que hoy día también ayudó a traspasar a través de mi cuenta, que es cómo salir de las deudas, cómo gestionar nuestros ingresos, la importancia de la hora, la inversión, nuevos hábitos, etc. Oye, importante también tú lo que indicas respecto a lo que el tiempo que te demoraste a salir de estas deudas, porque bueno, para muchos todos pretenden a veces una varita mágica. Ah, tengo estos tips, rápidamente voy a salir de esto. No, es algo también con paciencia saber, también administrar de acuerdo a lo que tenemos, gastar en ese mismo sentido. Y cómo sería también el primer paso respecto a tu propia experiencia y a lo que has ido adquiriendo durante todo este tiempo, todos estos consejos que has ido entregando y lo que has ido conociendo de otras experiencias también. Sí, el primer paso para salir de las deudas, dices, o para hacernos cargo de... Claro, claro, como para salir de las deudas. Sí, bueno, el primer paso para salir de las deudas es conocer cómo son tus números, cuánto es lo que debes y a cuántas instituciones le debes. En el fondo es como conocer cuál es tu situación como deudora, qué tan crítica es la situación. Porque en base a eso, teniendo súper claro cuánto es lo que yo le debo, a cuántas instituciones yo le debo, en cuánto plazo tengo que pagar cada deuda, yo puedo empezar a ir haciendo los ajustes o tomando decisiones o acercarme a las instituciones, sabes que mira, esta no la estoy pudiendo pagar, no llego. Pero esas decisiones me las entrega 100% el conocimiento y el saber en dónde yo estoy parada como en la deuda en mi situación. Entonces, se va a ir haciendo el primer paso, conocer tus números, en qué situación estás en este momento para saber qué decisiones tienes que tomar. Claro, porque bueno, muchas veces y dentro de lo que se vivió también en medio del estallido social, pandemia, hablábamos de que gran parte de la población era clase media, pero finalmente era una clase pobre con crédito y que estaba endeudada y se ha podido adquirir los bienes y todo el tema de diversos productos a través de esto mismo, de las tarjetas de crédito. ¿Qué recomendaciones entregarías también en ese tema sobre lo que significa acceder al crédito? Porque para muchos dices, chuta, sí, me dieron esta tarjeta, démosle avance en efectivo, saquemos a tantas cuotas. ¿Qué tips podríamos entregar también respecto a quienes deciden, obviamente, utilizar el crédito como una alternativa? ¿Es la mejor o no es la mejor? Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que la tarjeta de crédito, el cubo que nosotros tenemos, que nos entrega el banco o la casa comercial, dirías que las farmacias, no es dinero mío, no es extensión de mi sueldo. Es dinero de la institución que le facilita este producto, que lo entrega. Por ende, cada vez que yo utilice ese cubo, yo voy a tener que volverlo con las condiciones que haya firmado en el contrato al momento de sacar esa tarjeta. Entonces, a veces utilizamos nuestra tarjeta de crédito y caemos en ese error de utilizarla como una extensión de mi sueldo. O presupuestar con el cubo de la tarjeta de crédito. Y la verdad es que no tiene lo nuestro, lamentablemente. Entonces, teniendo eso súper claro, luego nos podemos pasar como a lo siguiente que vendría siendo que la tarjeta de crédito puede terminar siendo una muy buena aliada, una muy buena herramienta en tus finanzas personales, si es que la aprendes a utilizar, o tu peor pesadilla, si es que no la sabes utilizar. Entonces, por eso es súper importante comenzar a utilizar productos con educación financiera, que es lo que no ocurre. Nosotros, en muchos casos, yo conozco a muchas personas, sobre todo de mi generación, que estando en la universidad tuvieron acceso a cuentas corrientes, tarjetas de crédito, y que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo cuando recibíamos esa tarjeta, ni menos cuando lo utilizaba. Entonces, ahí también nosotros, como ya siendo adultos, tenemos súper claro que antes de utilizarla tengo que aprender cómo funciona. ¿Qué quiere decir aprender cómo funciona? Entender cuáles son las fechas de pago, qué es la fecha de facturación, cuánto me cobran por cada operación, cuánto me cobran sin atraso, qué opciones tengo sin atraso, y así un montón de preguntas que uno tiene que ir resolviendo, que te las puede resolver el mismo ejecutivo en el tema. Sí, importante lo que mencionas, Romina, sobre todo lo que ocurre a temprana edad, de los últimos años de universidad, donde se acercan los ejecutivos, y obviamente a todos ahí nos brillan los ojitos, nos están dando la oportunidad de tener una línea de crédito, una tarjeta en alguna casa comercial, cuando aún ni siquiera se tiene un sueldo. Cuando ya estamos viendo esto, ya uno dice, puedo hacer este recorte de aquí, puedo ir pagando una cuota, pero a medida que ya vamos teniendo y adquiriendo nuestros propios ingresos, la manera de poder gestionar nuestro sueldo, la mejor manera, obviamente, y de acuerdo también a cada realidad, porque entendemos también que la situación económica en este último tiempo no ha sido la mejor, claramente, lo que hay en torno también con el alza de los precios, porque quizá uno se planificó de una manera, pero chuta, la vida está subiendo, entonces lo que yo tenía considerado para gastos quizás básicos, ahora se me aumenta y me desarticula un poquito toda la ecuación que tenía ya armada. Sí, de todas maneras, o sea, evidentemente hemos visto un aumento en los precios, que más consumimos en este último año de la inflación, pero este último dos años, la verdad, y eso a cualquier familia, a cualquier núcleo familiar, lo desajusta y termina siendo un problema, ¿verdad? Por eso es súper importante el poder de, ¿cómo se llama? del presupuesto, y cuando digo presupuesto, no es hacer una revisión de cómo estoy gastando mi dinero, sino que es decidir cómo voy a gastar mi dinero. Entonces, en base al presupuesto yo puedo identificar cómo estoy gastando en el supermercado, en mis gastos básicos, que son los gastos que yo hago sí o sí, en cuánto dinero voy a gastar en los, no sé, cumpleaños que tengo, salidas que tengo, si es que me tengo que comprar ropa, si es que tengo que ir al doctor, y así un montón de cosas, porque como tú dices, imprevistos ocurren a cada rato, y justamente también tenés como mayor control de estos gastos pequeñitos, que provienen de los gastos diarios, el cafecito, el juguito, el estacionamiento, y así un montón de gastos que nosotros podemos ir teniendo, que de repente no nos llevamos el registro, no llevamos ese control, que los minimizamos, porque son gastos chiquititos, entonces decimos, pero si son pesos, son 5.000 pesos, bueno, los minimizamos, creemos que son gastos... Claro, son indefensos, pero si tú los sumas al mes o al año, te das cuenta que tendrías en un montón súper relevante. Entonces, esa es la gracia del presupuesto. Hay muchas fórmulas para presupuestar tu sueldo. Pon 50% acá, hay 30% acá, hay un montón de fórmulas que pueden encontrar en internet. Lo importante y el primer paso, es que primero veas cómo estás gastando tu dinero. ¿Cuánto porcentaje de tu sueldo estás gastando en tus gastos básicos? ¿Cuáles son los gastos básicos? ¿Son los gastos que sí o sí tenemos que hacer? Luz, agua, gas, abriendo, dividendo, gastos comunes, colegio, mercadería, etc. ¿Y cuánto porcentaje de mi sueldo estoy gastando en gastos personales? Salir a comer, comprarme ropa, hablar al doctor, al gimnasio... Y ese es un montón de gastos que nosotros tenemos que venir haciendo personales. Y en base a ese porcentaje, uno empezará a decidir, ¿sabes qué? Quiero gastar menos en este ítem porque yo iba a comenzar a ahorrar. Entonces, bueno, voy a comenzar a ahorrar, no sé, 35 mil pesos porque es lo que puedo ir día. Pero tratar de comenzar a incorporarlo. Claro, me gustaría que detalláramos también respecto al ahorro, la inversión, pero antes de detallar eso, para quienes nos están viendo, tú eres fundadora también de este Festival de Educación Financiera en Chile. De este primer festival ya ha tenido su segunda versión. Cuéntanos lo que significó también poder gestar esto, entregar este conocimiento, porque si bien las redes sociales son fundamentales y ahí también vamos a dar todos los datos para que te sigan aquellos quienes no están al tanto de esto, pero lo que significa también hacer un evento de este tipo. Sí, la verdad es que esto me motivó porque cuando yo estuve súper endeudada, me hubiese encantado de tener un espacio de conversación y de información sobre estos temas. Yo buscaba mucho en internet y no había nada, era demasiado técnico o algunos cursos me requerían, me pedían en el fondo tener alguna carrera fin, etc. Entonces, había muchas barreras para aprender. Y cuando nace este proyecto, en conjunto con dos amigos, que es Carolina Molina y Francisco Ackermann, que también son creadores de contenido de este mismo tema en redes sociales, nuestra idea era hacer un espacio de conversación y de aprendizaje en simple. Que cualquier persona pueda comprar esa entrada, ir y aprender sobre temas de finanzas personales. La idea era hacer como un Rolapalooza financiero, que para contar lo mismo en qué situación te encuentres, pero que puedas aprender, que puedas mejorar tus finanzas personales a través de herramientas concretas que nosotros te íbamos a entregar a través de charlas, de talleres, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, este año viene la tercera versión, va a estar mucho más enfocado en talleres prácticos, que realmente la persona se pueda ir con algo tangible a su casa. También charlas y colaboración con marca. Entonces, también empiezas a conocer sobre las marcas que participan en este rubro. Quiero tener un crédito. ¿Dónde me tengo que acercar? ¿Quiero invertir? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo abro una cuenta de inversión? Y así un sin sin de otras cosas. Sí, ahí hemos estado viendo algunas de las imágenes de lo que ha significado este festival. Y bueno, capacitaciones, talleres, que todo esto se dé también dentro de un solo espacio es fundamental. Pero dentro de lo que tú también vas realizando y generando este contenido, se viene el libro, tengo entendido. ¿Cómo también se está desarrollando a partir de eso? Porque creo que es súper importante también cuando uno conoce estas historias en primera persona y no viene alguien como tan externo a decirnos, mira, tienes que hacer esto cuando no lo ha vivido. Acá tú también lo cuentas desde la propia experiencia y que eso, obviamente, que se agradece y da un sentido totalmente distinto a los consejos que vas entregando. Sí, obviamente uno siente más empatía porque ya estuviste ahí y la otra persona siente que también uno lo puede entender porque ya vivió, ya pasó por algo similar. Y también se derrila un poco esa barrera de la vergüenza, decir como, oye, debo tanta plata. Entonces, efectivamente, tiene ahí como un virus en ese sentido y el libro nace justamente desde la idea de contar desde mi experiencia cómo fue que caí en una crisis y cómo fue que salí de ahí entregando consejos financieros súper específicos de, por ejemplo, errores que yo cometí en el camino y luego aciertos que también cometí en el camino. Así que está como bien testimonial, pero a la vez educativo. Esa es como la idea. Ya que hablábamos anteriormente respecto al ahorro, ahorro, inversión, sabemos que no estamos como en los mejores momentos económicos en nuestro país. ¿Qué es lo que en esta situación podemos ir haciendo? De acuerdo, uno entiende a cada realidad, pero dentro de lo que tú has podido ir conociendo y testeando también respecto a lo que tenemos a disposición acá en Chile. Sí, yo creo que para comenzar a ahorrar, o sea, hay dos etapas, hay tres etapas, en verdad, en la área financiera de una persona. Primero están aquellos que están sobreendeudados, que no llegan a fin de mes. En ese caso, ni siquiera empiezas a exigirte o culparte porque no estás ahorrando, porque estás en otra etapa, estás en la etapa del desorden y tienes que salir del desorden. Esos son los casos en donde no llegan a fin de mes y están sobreendeudados. Luego está el otro caso de la persona que sí llega a fin de mes, que tiene deudas controladas, pero que no logra ahorrar. Y ese caso es mucho más fácil de manejar porque cortando ciertos hábitos tú ya puedes comenzar a ahorrar. Y luego está la persona que logra ahorrar, pero que no se atreve a invertir. Eso tiene que empezar a invertir. Si nosotros no invertimos nuestro dinero y lo tenemos ahí en el banco, el banco igual lo invierte con nosotros, ¿verdad? Y nuestro dinero pierde valor. Entonces, yo separo como en tres partes. Quienes están desordenados, no se angustian porque no están ahorrando hoy día, porque su meta en este momento es salir del desorden financiero. Luego, quienes ya están un poco más ordenados pero que no están ahorrando, su meta es comenzar a ahorrar. Y finalmente quienes sí ahorran, pero no invierten, su meta sería invertir. Quienes están en la etapa del medio, que en el fondo son las personas que hoy día por malos hábitos, por diferentes razones no están ahorrando, tienen que comenzar a ahorrar. Y más que decir mil como estrategias, parte con mil pesos. Así de simple. Partir con lo que hoy día yo pueda, mil pesos, y alguien puede decir, pero dos mil pesos no es nada. Es más que cero. Pero más allá de eso, es que con ese hábito que tú, o sea, con ese acto que tú vas a hacer de ahorrar mil pesos, puedes hacerlo semanal o mensual, como quieras, vas a empezar a generar el hábito. Y el ahorro tiene un condimento medio adictivo cuando va pasando el tiempo. Entonces uno siempre quiere empezar a ahorrar más. Entonces es súper importante partir. De repente nos restamos porque estamos esperando que nos sobre una cantidad de dinero importante en nuestras finanzas y a veces quizás eso no va a ocurrir. Y quizás con cinco mil pesos ya hay más que suficiente para comenzar a ahorrar. Entonces la clave de conseguir el ahorro como un hábito es partir con lo que tú tengas y con lo que tú puedas replicar todos los meses. Claro, y de acuerdo a cada necesidad y cada realidad, porque hay personas, bueno, yo dentro de lo que conozco, algunos pretenden, tienen cuentas de ahorro, ya, para la vivienda, pero tienen quizás este chanchito, frasquito, para los regalos de Navidad, por ejemplo. Son ahorros pequeñitos, pero que uno se va dividiendo de acuerdo a sus necesidades y así también eso va pasando un poquito, o duele menos el bolsillo, como se dice comúnmente. Romina, dentro de lo que a ti te llegan consultas y comentarios a través de redes sociales, ¿cuál es la pregunta y la que más se repite en torno a cómo salir de las deudas o pedir un crédito o, por ejemplo, esto mismo, el ahorro, la inversión? ¿qué es lo que en estos momentos los chilenos constantemente te están consultando? Una de las cosas que más me preguntan es si conviene pagar una deuda con otra. Claro, y también y dónde invertir. Esa es la pregunta que también se repite mucho. ¿Dónde invertir? Como que mucha gente quiere saber dónde dejar su dinero y no se atreva, tiene ciertas dudas y la verdad es que en ambas preguntas depende porque depende mucho de la situación de cada persona. Entonces, por ejemplo, si es pagar una deuda con otra, depende mucho cuál es la deuda que tienes. Hoy día, el deudarse está mucho más caro debiendo el texto en el que estamos. Entonces, hay que tener mucho ojo si realmente conviene o no conviene pagar una deuda con otra que es como te vestir a un santo para preparar a otro en algunos casos porque si yo no trabajo el problema de raíz, yo puedo pedir un crédito de tapar otro pero lo más probable es que si no lo trabajo eso me hunda aún más. Entonces, lo vemos como una solución momentánea, como un respiro momentáneo pero puede terminar significando como un salvavidad de plomo que me hunde aún más. Entonces, hay que tener ojo con esos movimientos en algunos casos si conviene y ayuda mucho a ordenarse pero en otros termina siendo mucho peor la decisión. Claro, y lo que significa también fijarse en las tasas, a cuántos meses los estoy sacando y cómo va variando porque hay algunas cuotas que si están en UF sabemos que va subiendo constantemente entonces si el crédito al final va a ir aumentando a través del tiempo y de acuerdo también a lo que nosotros vamos queriendo también de eso obviamente todos queremos tener ahí ojalá las cuentas en cero poder tener la mayor cantidad de ahorro. Tú constantemente a través de redes sociales vas entregando tips, recomendaciones, cuéntanos un poquito también ahí para que te sigan para que vayan también comentando y formando parte de esta comunidad ahí a través de esta educación financiera que bastante falta nos hace y ahí tú estás cumpliendo un rol súper importante sobre todo con las nuevas generaciones. Sí, en mi Instagram que es arroba romica petillo porque Latina subo contenido diariamente sobre diferentes temas relacionados a la educación financiera también hago cursos hago charlas hago talleres porque mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas para que realmente puedan mejorar sus finanzas y yo estoy convencida de que si una persona mejora su situación financiera también mejora su estilo de vida y cuando digo su estilo de vida no quiero decir que se van a transformar en millonarios sino que simplemente van a poder salir de esa angustia de ese estrés dormir tranquilo dejar de tener conflictos con la pareja dejar de andar anímicamente más bajo y poder también rendir un poco más en el trabajo con tus relaciones contigo mismo entonces creo que las finanzas no solamente afectan nuestro bolsillo afectan un montón de nuestras áreas y es importante que también aprendamos a cuidar eso. Sí, me gustaría que pudiéramos dejar un consejo también a quienes nos están viendo que quizás se sienten en una situación que creen que no hay salida que las deudas lo están ahí asfixiando las llamadas las cartas todo lo que significa también a través de esa tensión llamados a veces a los lugares de trabajo y todo lo que hay en torno a esto esa tensión constante de decir chuta ¿cómo lo hago? ¿me conviene o no me conviene abonar? ¿mejor lo dejo ahí? ¿que pase el tiempo? ¿qué recomendación les entregaría a aquellas personas que no están viendo ahora? o sea lo principal es no esconderse yo creo que generalmente cuando nosotros debemos plata lo primero que hacemos es como escondernos debajo del camarazón ¿verdad? no queremos hacer nada yo era de las personas que portaba el teléfono cuando me llamaba la empresa de cobranza borraba los correos antes de abrirlo me llegaban las cartas a mi casa y las montía tampoco las abría y llegaba y las botaba la basura evadiendo completamente la situación ni siquiera me metía a mi cuenta corriente porque no quería ver cómo estaba la misma de crédito la tarjeta de crédito entonces ese acto de escapar un poco de batir si no lo veo no existe la mala noticia claro como que si no lo veo no existe la mala noticia es que eso no te saca de las deudas eso no va a hacer que tu deuda deje de existir entonces es súper importante que enfrentemos la situación y también bajarlo un poco el miedo o sea vas a entrar al banco no te van a llevar presa simplemente vas a entrar y vas a buscar una solución y el rol del banco no es andar detrás de las personas cobrándole plata el banco quiere prestar y que se la devuelvan entonces cuando uno se acerca a buscar una solución está a la disposición también de la otra vereda de decir que a ver cómo lo solucionamos pero si yo no me acerco y si yo he pagado la situación difícilmente voy a poder buscar soluciones y lo peor de todo es que la deuda y los procesos legales van a seguir avanzando entonces si estás en esa situación en la que estás debiendo plata no estás podiendo pagar acércate inmediatamente a mi institución que le debes y busca una solución acorde a tu situación si hay algunas recomendaciones que nos entrega Romina Capetillo un gusto que nos hayas podido acompañar acá a través de las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción una temática que obviamente queremos también difundir y entregar esos consejos y recomendaciones que bastante falta nos hace y muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por dar el espacio a conversar sobre este tema que como lo decíamos lo decías tú también es algo que nos hace falta muchísimo y que es fundamental que es transversal independiente de cuánto ganes donde vivas que deseas igual tienes que aprender a gestionar tu dinero así que hay que aprender sobre este tema que estén muy bien ahí estamos en contacto ojalá prontamente ok nos vemos chao ahí temas de educación financiera en lo que abordamos durante esta entrevista recuerden ahí seguinos a través de las diversas plataformas de TVU y nosotros ya nos reencontramos en una próxima oportunidad que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos